¡Vayamos! Esté preparado para girar a la izquierda. Ok, vayamos a buscar una nueva ruta. Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Esté preparado para girar 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 a la izquierda. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Salga a la derecha. Gira a la izquierda. Salga a la derecha. Esté preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha. Gira a la derecha. Gira a la derecha. Gira a la derecha. Mantente a la izquierda. Gira a la derecha. Gira a la derecha. Aquí es donde se acaba. Gira a la derecha. 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 Gira a la derecha.